Ella no va a trapar De cerditos tiene que cuidar ella Son 400 cerdos que tengo 300 picos Y 3000 cucharas de ganso Que también tengo Tiene que cuidar ella Pero antes de todo El experimento que le voy a dar El experimento que le voy a dar Primero es esto Hay más los boxers que andan Cuatro barriladas de ropa sucia Cuatro barriladas de ropa sucia Tengo cuatro barriladas Y de ropa sucia para que me lave la mujer Si me los laves un día Tengo la ropa de esta Son boxers que le voy a lavar Son boxers de pura celda Ya ven que he estado Pacha al agua Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias!